Sermones escogidos del santo cura de alas Sobre la contrisión Desgraciado de mí que tanto he pecado en mi vida De las confesiones de San Agustín Tal era hijos míos El lenguaje de San Agustín cuando discurría Sobre los años de su vida en los que con tanto ardor Se había entregado al infame vicio de la impureza Desgraciado de mí pues tanto he pecado en los días de mi vida Y cuántas veces le acudía tal pensamiento Sentía su corazón devorado y desgarrado por el dolor Exclamaba oh Dios mío una vida pasada sin amaros Oh Dios mío cuántos años perdidos Ah Señor ruego os que os dignéis no acordaros más de mis culpas pasadas Lágrimas preciosas hijos míos Dolores saludables que de un gran pecador hicieron un gran santo Cuán pronto un corazón quebrantado de dolor Recupera la amistad de su Dios Plugiese a Dios Que cuántas veces ponemos nuestros pecados ante nuestros ojos Pudiésemos exclamar con tanta pena Como San Agustín Ha desgraciado de mí Pues tanto pequé en los años de mi vida Dios mío tened misericordia de mí Cuán fácilmente correrían nuestras lágrimas Y nuestra vida no parecería la misma Si hijos míos Convengamos todos Cuantos estamos aquí Con tanto dolor como sinceridad En que somos unos criminales dignos De atraer toda la cólera de Dios Justamente irritado por nuestros pecados Tal vez más numerosos Que los cabellos de nuestra cabeza Mas bendigamos para siempre la misericordia de Dios Que con sus tesoros Nos proporciona tan eficaz recurso Contra nuestra desdicha Por grandes que hayan sido nuestros pecados Por desordenada que haya sido nuestra conducta Tenemos la seguridad de ser perdonados Si a semejanza del hijo pródigo Nos arrojamos con un corazón contrito a los pies Del mejor de todos los padres ¿Cuál es ahora mi propósito? Aquí lo tenéis Es haceros ver Como para obtener el perdón de los pecados Es necesario primero Que el pecador odie y deteste sinceramente Sus culpas por la contrisión La cual debe estar adornada de cuatro cualidades Y segundo Es necesario que haya concebido Un firme propósito de no recaer Ya veremos De qué manera puede reconocerse Cuando se tiene un verdadero propósito Para haceros comprender Lo que viene a ser la contrisión Es decir El dolor Que de nuestros pecados Hemos de tener Sería necesario Daros a conocer Por un lado El horror Que Dios tiene al pecado Así como los tormentos Que sufrió Para obtenernos El perdón del Padre Celestial Y por otro lado Los bienes Que con el pecado Perdemos Y los males A que nos hacemos Acredores Para la otra vida Y esto nunca Podrá el hombre Comprenderlo perfectamente ¿Dónde os llevaré pues Hijos Para haceroslo conocer? ¿Será tal vez Al corazón De los desiertos Donde tantos santos Moraron por espacio De veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Y hasta ochenta años Ocupados En llorar Unas culpas Que según el mundo Ni son tenidas Portales No Aún no se conmovería Vuestro corazón ¿A dónde Os llevaré Hijos queridos Será a las puertas Del infierno Para oír Los gritos Los alaridos El rechinar De dientes Ocasionados Por el solo Disgusto De haber pecado Dolor amargo Mas dolor Y penas Inútiles E infructuosas No hijos míos No es Aún allí A donde Aprenderéis A llorar Vuestros pecados Con aquel dolor Con aquella pena Que es necesario Tener Es al pie De esta cruz Teñida Aún en sangre De un Dios Que la derramó Para abrar Nuestros pecados Si me fuera dado Conduciros A ese jardín De dolores Donde un Dios Igual al Padre Llora Nuestros pecados Y no con lágrimas Ordinarias Sino con su sangre Que chorrea Por todos los poros De su cuerpo Donde se manifiesta Tan vivo Su pesar Que le desgarra Fieramente el corazón Y le hace quedar Sumido en una agonía Como para perder La vida Si después Pudiese llevaros En su seguimiento Mostraroslo cargando Con su cruz Por las calles De Jerusalén A cada paso Una caída Y a cada caída Obligado a levantarse A patadas Si pudiese hacer Que os acercaseis Al Calvario Donde un Dios Muere llorando Nuestros pecados Digamos aún Sería también preciso Que Dios Nos diese Aquel amor ardiente Que se apoderó Del corazón Del gran Bernardo Aquí en la sola vista De la cruz Hacía le derramar Lágrimas En tanta abundancia Bella y preciosa Contrición Cuán dichoso Es el que te posee Más a quien voy yo A dirigirme Donde está El que la posee En su corazón No lo sé Sería aquel Empedernido pecador Que tal vez Desde hace Veinte o treinta Años Tiene abandonados A su Dios Y a su alma No Fuera esto Empeño semejante Al de quien Quisiese reblandecer Una peña Echando agua Encima Con lo cual No haría otra cosa Que endurecerla Más Será por ventura Aquel cristiano Que menospreció Misiones Ejercicios espirituales Jubileos Y todos los sermones De sus pastores En verdad que no Esto sería Querer calentar el agua Echándole Hielo Será pues Quizás A aquellas personas Que se contentan Con cumplir El precepto Pascual Que continúan En el mismo Género de vida Y que todos los años Han de repetir Los mismos pecados No Estas son víctimas Que la cólera De Dios Está cebando Para servir De alimento A las llamas eternas Hablando más Propiamente Digamos Que estos son Semejantes A los criminales Que llevan Los ojos vendados Y que mientras Aguardan Su ejecución Se entregan A todo lo que Su corazón Corrompido Pueda desear ¿Qué será? ¿Será pues A aquellos cristianos Que confesando Cada tres semanas O cada mes Recaen luego Todos los días? No Esos son ciegos Que no saben Lo que hacen Ni lo que deben hacer ¿A quién pues Podré dirigirme? No lo sé Dios mío ¿Dónde Habremos de ir Para hallar La contrición? ¿A quién Deberemos buscar Para que nos La muestre? Señor Bien sé De dónde viene Y quién la da Viene del cielo Y sois vos Quien la otorgáis Oh Dios mío Dignaos Concedernos Aquella contrición Que devora Y desgarra El corazón Esa bendita Contrición Que desarma A la divina justicia Que cambia Nuestra eternidad Desdichada En eternidad Venturosa No nos deneguéis Esa contrición Que derriba Todos los planes Y artificios Del demonio Esa contrición Que tan rápidamente Nos devuelve La amistad De Dios Hermosa Virtud Cuán necesaria Mas Cuán rara Eres Y sin embargo Sin ella No hay que pensar En el perdón Ni en el cielo Aún más Sin ella Todo está Perdido Para nosotros Penitencias Caridad Limosnas Y todo Y todo Y todo Cuanto Podamos Practicar Más Os diréis Vosotros ¿Qué es lo que Significará Esta palabra Contrición? Y con Qué señales Podremos Conocer Cuando la Poseemos? Queréis saberlo Amigos míos Es lo aquí Escúchame un momento Ahora vas a ver Si la posees O no Como también Vas a conocer El medio Para poseerla Comencemos Por un detalle En extremo Sencillo Me preguntas Qué es la Contrición Te diré Que es un dolor Del alma Y una detestación De los pecados Cometidos Junto con una Firme resolución De no recaer Si hijos míos Esta disposición Es la más Necesaria Entre las que Dios exige Para perdonar Al pecador No solamente Es necesaria Sino que Cabe añadir Que nada Puede dispensarnos De la misma Una enfermedad Que nos priva Del uso De la palabra Puede dispensarnos De la confesión Una muerte súbita Puede dispensarnos De la satisfacción Al menos En esta vida Mas no acontece Lo mismo Con la contrición Hijos Sin ella Es imposible Absolutamente Imposible Obtener El perdón De los pecados Por desgracia Podemos afirmar Que la falta De contrición Es la causa De un número Infinito De confesiones Y comuniones Sacrílegas Pero lo que Es aún más Deplorable Es que casi Nunca se dé Cuenta uno De la tan Grande falta Y viva Y muera En este estado Tan infeliz Y nada más Fácil De comprender Si tenemos La desgracia De ocultar Un pecado En nuestra Conferente Ante Nos descarguemos De él Mas no sucede Lo mismo Con la contrición Nos confesamos Pero en la Acusación Que de nuestros Pecados Hacemos Para nada Interviene Nuestro corazón Recibimos La absolución Nos acercamos A la sagrada Mesa Con el corazón Tan frío Tan insensible Tan indiferente Cual si Viniésemos De contar Una historia Y así Continuamos De día En día De año En año Hasta que Al fin Llegamos A la muerte Creyendo Habernos Portado Bien Mas Solo hallamos Solo vemos Crímenes Y sacrilegios Engendrados Por nuestras Confesiones Oh Dios Mío Cuantas Malas Confesiones Por defecto De contrición Oh Dios Mío Cuantos Cristianos A la hora De la muerte No van A hallar En su Conciencia Más Que Confesiones Indignas Pero No quiero Ir más Lejos Para no Turbaros Más Que Digo Precisamente En esta Ocasión Es cuando Convendría Que os Llevase A dos Pasos De la Desesperación A fin De que Espantados Del estado En que os Halláis Quisieseis Mejorarlo Sin esperar El momento En que Conoceréis Vuestra Miseria Y ya No la Podréis Reparar Pero Vengamos 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 Hijos A la Explicación Que Os Debo Y vais A ver Si las Veces Que Os Habéis Confesado Tuvisteis El dolor Necesario Absolutamente Necesario Para Alimentar La Esperanza De que Vuestros Pecados Os Sean Perdonados He dicho Que la Contricción Es un Dolor Del Alma Es Necesario Que El Pecador Llore Sus Pecados O En Este Mundo O En El Otro En Este Mundo Podéis Borrarlos Mediante La Pena Que Sentís De Haberlos Cometido Más En El Otro No Oh Cuán Agradecidos Deberíamos Estar A la Bondad De Dios Porque En Lugar De Esas Lamentaciones Eternas Y De Esos Dolores Desgarradores Que Merecemos Sufrir En La Otra Vida Es decir En El Infierno Se Contenta Solamente Con Que Nuestros Corazones Se Sientan Conmovidos Por Un Verdadero Pesar El Cual Será Seguido De Una Eterna Alegría Dios Con Cuán Poco Os Content He Dicho Que Este Dolor Debe Estar Adornado De Cuatro Cualidades Faltándole Solamente Una Ya No Podemos Obtener El Perdón De Nuestros Pecados Que Quede Claro Primera Cualidad El Dolor Ha De Ser Interno Es decir Que Salga Del Fondo Del Corazón No Consiste Pues En Lágrimas Ellas Serán Útiles Y Buenas Es Cierto Mas No Son Necesarias En Efecto Cuando San Pablo Y El Buen Ladrón Se Convirtieron No Se Habla De Que Llorasen Y Sin Embargo El Dolor De Sus Pecados Fue Sincero No Es En Las Lágrimas En Lo Que Debemos Confiar Porque A Veces Hasta Son Engañadoras Muchas Personas Lloran Ante El Tribunal De La Penitencia Y Sin Embargo Caen A La Primera Ocasión Mas Ved Cuál Es El Dolor Que Dios Quiere De Nosotros Escuchad Lo Que Nos Dice El Profeta Joel Habéis Tenido La Desgracia De Pecar A Hijos Míos Romped Y Desgarrad Vuestros Corazones Si Habéis Perdido Al Señor A Causa De Vuestros Pecados Buscadle Con Toda El Alma En La Aflicción Y En La Amargura De Vuestro Corazón Porque Hijos Míos Quiere Dios Que Nuestro Corazón Se Arrepienta Porque Es Nuestro Corazón El Que Ha Pecado Dice El Señor De Vuestro Corazón Es De Donde Nacieron Todos Esos Malos Pensamientos Y Malos Deseos Si Nuestro Corazón Ha Hecho El Mal Es Preciso Que Se Arrepienta Sin Esto Dios No Nos Perdonará Jamás Dijo 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 Que El dolor Que De Nuestros Pecados Debemos Sentir Ha De Ser Sobrenatural Es Decir Que 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 Espíritu Santo Quien Nos Lo Suscite Y No Meras Causas Naturales Ved La Diferencia Afligirse Por Haber Cometido Tal O Cual Pecado Porque Por Él Quedamos Excluidos Del Cielo Y Merecemos El Infierno Son Motivos Sobrenaturales El Espíritu Santo Es Su Autor Esto Puede Traernos Una Verdadera Contrición Mas Afligirse Por Causa De La Vergüenza Que El Pecado Consigo Trae Aparejada Así Como De Los Males Que Nos Ocasiona Como Por Ejemplo La Deshonra En Un Joven Que Ha Perdido La Reputación O El Deshonor En Otro Que Ha Sido Sorprendido Mientras Robaba A Su Vecino Todo Esto No Es Más Que Un Dolor Natural Que De Aquí Podemos Fácilmente Deducir Que El Dolor Y Arrepentimiento De Nuestros Pecados Pueden Venir O Del Amor Que Por Dios Sentimos O Del Miedo De Los Castigos Aquel Que En Su Arrepentimiento Solamente Considera A Dios Tiene Una Contrición Perfecta Disposición Tan Eminente Que Por Si Sola Purifica Al Pecador Antes De Recibir La Gracia De La Absolución Mientras Esté Dispuesto A Recibirla Cuando Le Sea Posible Pero Aquel Que Solo Se Arrepiente De Los Pecados Por Temor De Los Castigos Que Por Ellos Ha Merecido No Tiene Más Que Una Contrición Imperfecta La Cual No Le Justifica Ella Solamente Le Dispone A Recibir Su Justificación En El Sacramento De La Penitencia Tercera Condición De La Contrición Ha De Ser Suma O Sea El Mayor De Todos Los Dolores Mayor Digo Yo Que El Que Experimentamos Al Perder Nuestros Padres O Nuestra Salud Y En General Todo Cuanto Más Querido Por Nosotros Haya En Este Mundo Si Después De Haber Pecado No Tenéis Pues Tal Pesar Temblad Por Vuestras Confesiones Cuántas Veces Por Haber Perdido Un Objeto Que No Vale Más Allá De Dos Reales Lloramos Nos Inquietamos Por Espacio De Muchos Días Hasta Perdemos Las Ganas De Comer Y Por Los Pecados Con Frecuencia Por Pecados Mortales No No Derramamos Una Lágrima Ni Exhalamos Un Solo Suspiro Dios Mío Cuán Poco Conoce El Hombre Lo Que Hace Al Pecar Más Diréis Vosotros Por Que Debe Ser Tan Grande Nuestro Dolor He Aquí La Razón Amigo Mío Debe Ser Proporcionado A La Pérdida Que Experimentamos Y A La Desgracia Que Por El Pecado Nos Sobreviene Conforme A Esto Juzgad Cuál Debe Ser Nuestro Dolor Teniendo En Cuenta Que El Pecado Nos Hace Perder El Cielo Con Todas Sus Dulzuras Más Que Digo Nos Hace Perder Al Mismo Dios Con Todas Las Ventajas De Su Amistad Y Nos Precipita En El Infierno Que Es La Mayor De Todas Las Desdichas Pero Pensaréis Tal vez Como Podremos Cerciorarnos De que Tenemos La Verdadera Contrición Amigos Nada Más Fácil Si Tenéis Verdadera Contrición No Obraréis Ni Pensaréis Ya Como Antes Pues Os Habrá Totalmente Transformado En Vuestra Manera De Vivir Odiaréis Lo Lo Antes Amabais Y Amaréis Aquello De Que Antes Huisteis Y Menospreciasteis Es decir Que Si Os Habíais Confesado De Ser Orgullosos En Vuestras Acciones Y En Vuestras Palabras Es Preciso Que Ahora Respireis Bondad Y Caridad Para Con Todo El Mundo No Sois Vosotros Quien Ha De Juzgar Si Habéis Hecho Buena Confesión Pues Os Podríais Engañar Sino Que Se Requiere Que Las Personas Que Os Vieron Y Oyeron Antes De Confesaros Puedan Decir No Es El Mismo Se Ha Realizado En El Un Gran Cambio Dios Mío Donde Están Las Confesiones Que Causan Este Bien Tan Grande Cu Escasas Son Y Cómo Lo Son También Aquellas Que Están Adornadas De Todos Los Requisitos Exigidos Por Dios Debemos Reconocer Hijos Para Confusión Nuestra Que Si Nos Presentamos Tampoco Contritos Ello No Puede Provenir Más Que De Nuestra Poca Fe Y De Nuestra Falta De Amor Para Con Dios Nuestro Señor Si Tuviésemos La Dicha De Comprender Cuán Bueno Es Dios Y Cuánta Enormidad Encierra El Pecado Y Cuán Negra Es Nuestra Ingratitud Al Ultrajar A Padres Tan Bueno Sin duda Compareceríamos Afligidos Y En Forma Muy Distinta Que Hasta Ahora Me Dirá Alguno Cuando Me Confieso Bien Quisiera Yo Tener Esa Contrición Pero No Puedo Mas Que Os He Dicho Al Principio No Os He Dicho Que Ella Venía Del Cielo Y Que Debíamos Pedirla Al Mismo Dios Que Hicieron Los Santos Hijos Míos Para Merecer Esa Dicha De Llorar Sus Pecados La Pidieron A Dios Mediante El Ayuno La Oración Y Toda Suerte De Penitencias Y Buenas Obras Mas En Vuestras Solas Lágrimas Nunca Debéis Confiar Y Voy A Demostrar Oslo Abrid Los Libros Sagrados Y Quedaréis Convencidos Mirad A Antíoco Como Llora Y Con Que Insistencia Pide Misericordia Sin Embargo Nos Dice El Espíritu Santo Con Su Llanto Bajo Al Infierno Mirad A Judas Concibió Tan Grande Dolor De Su Pecado Lo Lloró Tan Amargamente Que Acabó Ahorcándose Ved A Saúl Exhala Clamores Horribles Por Haber Tenido A Desgracia De Despreciar Al Señor Y No Obstante Está En El Infierno Mirad A Caín Cuantas Lágrimas Derrama Por Su Pecado Sin Embargo Arde En El Fuego Eterno ¿Quién De Nosotros Hijos Al Ver Derramar Tantas Lágrimas Y Mostrar Tal Arrepentimiento No Hubiera Creído Que El Buen Dios Los Habría Perdonado No Obstante Ninguno De Ellos Alcanzó El Perdón Mientras Que David Desde El Momento Que Dijo He Pecado Enseguida Su Falta Quedó Borrada Y Por Por ¿Por Por Es Así Me Dirás Por Que Esta Diferencia Entre Los Primeros Que No Son Perdonados Y David Que Si Lo Es Aquí La Tienes Amigo Es Que Los Primeros No Se Arrepienten Ni Detestan Sus Pecados Más Que Por Causa De Los Castigos Y De La Infamia Que El Pecado Trae Consigo Aparejada Sin Referirlo A Dios Para Nada Mientras Que David Lloró Sus Pecados No En Vista De Los Castigos Que El Señor Iba A Infligirle Sino Considerando El Ultraje Que Con Sus Pecados Había Hecho A Dios Fue Tan Vivo Tan Sincero Su Dolor Que Dios No Pudo Denegarle El Perdón Antes De Confesarte Pides A Dios La Contrición Ay Tal Vez No Lo Hiciste Jamás Tiembla Entonces Por Tus Confesiones Cuantos Sacrilegios Dios Mío Cuantos Cristianos Condenados Además Ha De Ser Universal Hallamos En la Vida De Los Santos A Propósito Del Universal Dolor Que Debemos Tener De Nuestros Pecados Que Si No Los Detestamos Todos No Se Nos Perdonará Ninguno Refiérese Que San Sebastián Estando En Roma Hacía Grandes Milagros Los Cuales Llenaron De Admiración Al Gobernador Cromos Quien Sintiéndose En Aquella Época Presa De Terrible Enfermedad Manifestó Ardientes Deseos De Verle Para Pedir Al Santo La Curación De Sus Males Al Estar El Santo En Su Presencia Le Dijo El Gobernador Hace Largo Tiempo Que Estoy Sufriendo Cubierto De Llagas Sin Que Haya Podido Hallar Hombre Alguno En El Mundo Que Me Pueda Librar De Mis Males Corre El Público Rumor De Que Tú Alcanzas Cuanto Quieres De Tu Dios Si Quisieras Pedirle Mi Curación Te Prometería Hacerme Cristiano Pues Bien Le Dijo El Santo Si Estás Firme En Tal Propósito Te Prometo De Parte Del Dios A Quien Adoro Que Es El Creador Del Cielo Y De La Tierra Que En cuanto Hayas Roto Todos Tus Ídolos Quedarás Perfectamente Curado Respondió Le El Gobernador No Solamente Estoy Dispuesto A Hacer Este Sacrificio Sino Otros Mayores Si Fuera Preciso En Cuanto Se Despidieron El Gobernador Comenzó A Destruir Sus Ídolos Mas El Último Que Tomó Para Romperlo Pareció Le Tan Respetable Que No Tuvo Valor Para Destruirlo Lo Guardó Creyendo Que Tal Reserva No Le Impediría La Curación Pero Volviendo A Sentir Sus Dolores Más Violentos Que Nunca Fuese Muy Enojado Encontrar Al Santo Y Le Dirigió Los Más Duros Reproches Porque Después De Haber Roto Sus Ídolos Como Le Había Ordenado Lejos De Curar Sufría Más Todavía Pero El Santo Le Dijo ¿Los Has Destruido A Todos Sin Reservarte Ni Uno Solo Ay Dijo El Gobernador Llorando No Me Queda Más Que Uno Muy Pequeño Al Cual Desde Largos Años Se Conserva En Nuestra Familia Es Demasiado Precioso Para Destruirlo Pues Bien Dijo El Santo Es Eso Lo Que Me Habías Prometido Anda Rómpelo Y Quedarás Curado Lo Tomó Rompió Lo Y Al Momento Quedó Curado Aquí Aquí Tenéis Hijos Míos Un Ejemplo Que Nos Pinta La Conducta De Un Número Infinito De Gentes Que Se Arrepienten De Un Cierto Número De Pecados Mas No De Todos Y Que A Semejanza De Aquel Gobernador Lejos De Curar Las Llagas Que El Pecado Causó En Su Pobre Alma Las Abren Aún Más Profundamente Y Mientras No Hagan Como Aquel Destruir El Ídolo O sea Romper El Hábito De Ciertos Pecados Mientras No Abandonen Aquella Mala Compañía Aquel Orgullo Ese Deseo De Agradar Esa Afición A Los Bienes Terrenos Todas Sus Confesiones No Harán Más Que Añadir Crimen Sobre Crimen Sacrilegio Sobre Sacrilegio Que Horror Que Abominación Y En Ese Estado Viven Muchos Tranquilos Mientras El Demonio Les Prepara Sitio En El Infierno En La Historia Leemos Un Ejemplo Que Nos Muestra Como Los Santos Tenían Por Necesario El Dolor De Los Pecados Para Alcanzar El Perdón De Los Mismos Habiendo Caído Enfermo Un Oficial Del Papa Este Que Por Su Virtud Y Su Santidad Le Apreciaba Mucho Envióle Uno De Sus Cardenales Para Testimoniarle El Dolor Que Le Causaba Su Enfermedad Y Al Mismo Tiempo Para Que Le Aplicase Las Indulgencias Plenarias Hay Hay Dijo Dijo El Moribundo Al Cardenal Decida Al Padre Santo Que Quedo Infinitamente Agradecido A Su Tierna Solicitud Para Conmigo Pero Decidle También Que Seré Infinitamente Más Feliz Si Quiere Pedir A Dios Por Mi La Contrición De Mis Pecados Ay Exclamaba De Que Me Servirá Todo Aquello Si Mi Corazón No Se Rompe Ni Se Desgarra De Dolor Por Haber Ofendido A Un Dios Tan Bueno Dios Mío Exclamaba Aquel Pobre Moribundo Haced Si Es Posible Que El Dolor De Mis Pecados Iguale A Los Ultrajes Que Contra Vos He Cometido Oh Hijos Míos Cuán Raros Son Tales Arrebatos De Dolor Son Tan Raros Como Las Buenas Confesiones Un Cristiano Que Ha Pecado Y Que Quiere Alcanzar El Perdón Ha De Estar Dispuesto A Sufrir Las Más Espantosas Crueldades Antes Que Recaer En Los Pecados De Que Se Acaba De Confesar Voy A Demostrarlo Con Un Ejemplo Y Considerad Que Si Después De Nuestras Confesiones No Aparecemos En Disposición Semejante No Hay Que Hablar De Perdón Leemos En La Historia Del Siglo Cuarto Que Zapor Emperador De Los Persas Fue Un Cruel Enemigo De Los Cristianos Y Mandó Que Todos Los Sacerdotes Que No Adorasen El Sol Ni Le Reconociesen Como Dios Quedasen Condenados A Muerte Al Primero Que Hizo Prender Fue Al Arzobispo De Seleusia Que Era San Simeón Primero Intentó Seducirle Halagándole Con Toda Suerte De Promesas No Logró Nada Y En La Esperanza De Atemorizarlo Le Mostró Todos Los Tormentos Que Su Crueldad Había Podido Inventar Para Hacer Sufrir A Los Cristianos Y Le Dijo Que Si Su Tenacidad Le Llevaba A Rechazar Lo Que Él Le Ordenaba Le Obligaría A Obedecer Sometiéndole A Los Más Espantosos Tormentos A Más Que Expulsaría A Todos Los Sacerdotes Y Cristianos De Su Reino Pero Al Verle Inconmovible Como Una Roca En Medio Del Mar Azotado Por Las Tormentas Ordenó Que Fuese Encarcelado Con La Esperanza De Que La Consideración De Los Tormentos Que Le Esperaban Le Haría Mudar De Sentimientos En El Camino De La Cárcel Se Encontró El Santo Con Un Viejo Eunuco Superintendente Del Palacio Imperial Este Movido A Compasión Al Ver Tan Indignamente Tratado A Este Santo Obispo Se Postró Ante Él Para Testimoniar Le Respeto Que Hacia Su Persona Sentía Mas El Obispo Lejos De Mostrarse Reconocido Al Testimonio Respetuoso De Aquel Eunuco Volviose Hacia Otro Lado Como Reproche A Su Apostasía Ya Que En Otro Tiempo Aquel Había Sido Cristiano Y Católico Aquella Repulsa No Esperada Movió Tanto Al Eunuco Le Penetró Tan Vivamente En El Corazón Que Desde Aquel Momento Mismo No Pudo Ya Dominar Sus Lágrimas Y Sollozos Pareció Le Tan Horrible El Crimen De La Apostasía Que Despojándose Prontamente De Las Blancas Vestiduras Con Que Estaba Revestido Tomó Otras De Color Negro Corrió A Guisa De Un Desesperado A Arrojarse A Las Puertas Del Palacio Y Allí Entregose A Las Angustias Del Más Acervo Dolor Se Decía Ah Desgraciado Que Va A Hacer De Ti Que Castigos Habrás De Esperar De Jesucristo Cuya Fe Has Renunciado Cuando Eres Tan Sensible Al Reproche De Un Obispo Que No Es Más Que Un Ministro De Aquel A Quien Tan Vergonzosamente Has Traicionado Mas Enterado El Emperador De Lo Que Ac Y Extrañado De Tal Espectáculo Le Preguntó ¿Por Que Causa Experimentas Tanto Dolor Y Derramas Tantas Lágrimas Ah Pluguese A Dios Exclamó Que Se Me Viniesen Encima Todas Las Desgracias Del Mundo Antes Que La Que Es Causa De Mi Dolor Lloro Porque La Muerte No Me Arrancó De Este Mundo ¿Cómo Podré Mirar Aún El Sol Al Que Adoré Por Temor De Que Le Apreciaba Por Su Fidelidad Intentó Ganarle Prometiéndole Toda Suerte De Riquezas Y Favores No No Exclamaba El Eunuco Cuán Dichoso Seré Si Puedo Con Mi Muerte Reparar Los Ultrajes Que A Dios He Inferido Y Recobrar El Cielo Que Había Perdido Oh Dios Mío Y Salvador Mío Tendréis Todavía Piedad De Mí Si Al Menos Tuviese Mil Vidas A Disposición Para Testimoniaros Mi Dolor Y Mi Retorno El Emperador Al Oír Hablar De Esta Manera Moría De Rabia Y Desconfiando Poderle Hacer Volver De Su Propósito Le Condenó A Morir En Los Tormentos Escuchadle Hijos Escuchadle Mientras Se Dirige Al Suplicio Ah Señor Que Dicha Morir Por Vos Si Dios Mío Si Tuve La Desgracia De Renegar De Vos A Lo Menos Tendré También La Dicha De Dar Por Vos Mi Vida Dolor Sincero Poderoso Dolor Cuán Pronto Habéis Recobrado La Amistad De Mi Dios Leemos En la Vida De Santa Margarita Que Fue Tan Grande El Dolor Que Experimentó Por Un Pecado Cometido En Su Juventud Que Lo Lloró Durante Toda Su Vida Estando A Punto De Morir Se Le Preguntó Que Pecado Había Cometido Que Le Hiciera Derramar Tantas Lágrimas Hay Exclamó Llorando Como No Había Yo De Llorar Lo Mejor Porque No Hube De Morir Antes De Cometer Tal Pecado A La Edad De Cinco O Seis Años Tuve De La Desgracia De Decir Una Mentira A Mi Padre Mas Por Esto Le Dijeron No Hay Que Llorar Tanto Puede Hablarse De Esta Manera Es Que No Habéis Reflexionado Nunca Lo Que Es Un Pecado El Ultraje Que Hace A Dios Y Los Males Que Nos Causa Que Será De Nosotros Cuando Tantos Santos Hicieron Temblar Las Peñas Y Los Desiertos Con Sus Gemidos Y Derramaron Por Decirlo Así Las Lágrimas Atorrentes Por Unos Pecados Que Nosotros Tenemos Como Cosa De Juego En Tanto Que Cometemos Grandes Pecados Mortales En Número Que Tal Vez Supera Al De Los Cabellos De Nuestra Cabeza Y Ni Una Lágrima De Dolor Ni De Arrepentimiento Triste Ceguera A Que Nos Han Conducido Nuestros Desórdenes En La Vida De Los Padres Del Desierto Leemos Que Un Ladrón Llamado Jonatás Al Verse Perseguido Por La Justicia Corrió A Refugiarse Junto A La Columna De San Simeón Estilita Esperando Que El Respeto Hacia El Santo Le Libraría De La Muerte En Efecto Nadie Se Atrevió A Ponerle Entonces La Mano Encima El Santo Se Puso A Orar Para Pedir A Dios Su Conversión Al Momento Experimentó Aquel Un Tan Vivo Dolor De Sus Pecados Que Durante Ocho Días No Hizo Más Que Llorar Al Cabo De Aquellos Ocho Días Pidió Permiso A San Simeón Para Dejarle El Santo Díjole Amado Mío Te Vuelves Al Mundo Para Reanudar Los Desórdenes De Tu Vida A Dios Me Libre De Una Tal Desgracia Si Os Lo Pido Es Para Ir Al Cielo He Visto A Jesucristo Y Me Ha Dicho Que Por Estaban Ya Perdonados Mis Pecados Vete Hijo Mío Le Dijo Entonces San Simeón Vete A Cantar En El Cielo Las Grandes Misericordias Que Dios Ha Ejercido Contigo Cosa Misteriosa En Aquel Mismo Momento Cayó Muerto Y El Santo Refiere Que Él Vio A Jesucristo Conduciendo Su Alma Al Cielo Hermosa Muerte Muerte Preciosa La Ocasionada Por El Dolor De Haber Ofendido A Dios Si No Morimos De Dolor Como Esos Grandes Penitentes A Lo Menos Queramos Hijos Queridos Excitar En Nosotros Una Verdadera Contrición Imitemos Al Santo Obispo Recientemente Fallecido Quien Para Concebir Un Vivo Dolor De Sus Pecados Cada Una vez que comparecía ante el tribunal de la penitencia Hacía tres estaciones La primera en el infierno La segunda en el cielo La tercera en el calvario Ante todo dirigía su pensamiento a los lugares de horror y de tormento Figuraba severa los condenados vomitando por la boca torrentes de llamas Dando alaridos y devorándose mutuamente Este pensamiento le helaba la sangre pensaba no poder resistir más a la vista de aquel espectáculo sobre todo al considerar que sus pecados le habían hecho mil veces merecedor de aquel suplicio De allí se trasladaba su espíritu y pasaba revista a todos los tronos de gloria en los cuales se sientan los bienaventurados representabase las lágrimas por ellos derramadas y las penitencias hechas durante toda su vida por unos pecados tan leves de los cuales había el cometido tantos sin hacer nada para expiarlos y esta negligencia le sumía en tan profunda tristeza Que sus lágrimas parecían no poder agotarse No contento con esto dirigía sus pasos hacia el calvario Y allí a medida que se acercaba a la cruz donde Dios muriera por él Faltabanle las fuerzas y quedaba inmóvil a la vista de los sufrimientos que sus pecados causaron a su Dios Oíansele a cada momento estas palabras que pronunciaba en medio de sollozos Dios mío, Dios mío, podré vivir aún después de considerar los horrores que mis pecados os causaron Aquí tenéis, hijos míos, lo que podemos llamar una verdadera contrisión Ya que como vemos, considera los pecados nada más que por lo que a Dios se refiere Hemos dicho que la verdadera contrisión debe también incluir un propósito O sea, una firme resolución de no pecar más en lo futuro Es preciso que no sea un débil deseo de corregirse Sino una decisión formal de terminar con nuestros pecados Jamás se nos perdonarán los pecados si no renunciamos a ellos con todo el corazón Hemos de abundar en los mismos sentimientos del profeta Rey Si Dios mío, os he prometido seros fiel y observar vuestros preceptos Con el auxilio de vuestra gracia guardaré mi fidelidad a ellos Y nos dice el Señor Que abandone el impío el camino de sus iniquidades y sus pecados le serán perdonados Solamente cabe esperar misericordia Para aquel que renuncia de todo corazón y para siempre a sus pecados Puesto que Dios no nos perdona Sino en cuanto nuestro arrepentimiento es sincero Y ponemos de nuestra parte todos los esfuerzos para no recaer Por otra parte, ¿no sería acaso burlarse de Dios El pedirle perdón de un pecado que uno piensa volver de nuevo a cometer? Pero me diréis ¿Cómo puede un propósito firme conocerse y distinguirse De un deseo débil e insignificante? Deseáis saberlo, hijos míos Atended un instante De tres maneras puede conocerse Primero, como decíamos Por el cambio de vida Segundo Por la huida de las ocasiones próximas de pecar Y tercero Por trabajar con todas sus fuerzas en corregirse Y en destruir los malos hábitos Digo ante todo que la primera señal de un buen propósito Es el cambio de vida Él es el que con más seguridad nos lo demuestra Y menos expuesto está a engañarnos Por ejemplo Una madre de familia se acusará tal vez De haberse dejado arrebatar a menudo contra sus hijos O contra su marido Después de su confesión Ida a visitarla en el interior de su hogar Nada de arrebatos ni maldiciones Al contrario Observáis en ella dulzura, bondad, atenciones Aún con sus inferiores Ni las cruces, ni los pesares, ni las pérdidas Consiguen hacerle perder la paz de su alma ¿Sabéis la razón? Es porque su vuelta a Dios ha sido sincera Su contrición ha sido perfecta Y por consiguiente Ha recibido de verdad el perdón de sus pecados En fin Porque la gracia ha echado Profundas raíces en su corazón Y lleva allí frutos copiosos Una joven vendrá a acusarse De haber seguido los placeres del mundo Los bailes Las reuniones Y otras malas compañías Después de su confesión Si fue bien hecha Id y preguntar por ella en aquella velada O bien id a buscarla en esa diversión mundana ¿Qué se os dirá? Tiempo hace que no la vemos por aquí Creo que si quiere hallarla Tendrá que ir a la iglesia O a casa de sus padres Efectivamente Si queréis ir a casa de sus padres Allí le hallaréis ¿Y en qué se ocupa? ¿Acaso en hablar de vanidades Como en otro tiempo? ¿O en pasarse horas Contemplándose ante un espejo? ¿O en andar bloqueando Con otras jóvenes? No, hijos míos No es esa hora su labor Ha pisoteado todo eso La veréis Leyendo libros piadosos Ayudando a su madre En los quehaceres domésticos O instruyendo a sus hermanos y hermanas La veréis obediente y solicita para con sus padres Gústale mucho estar en compañía de ellos Si no la halláis en su casa Acudid a la iglesia Y allí le veréis Testimoniando a Dios Su gratitud Por haber obrado en ella Un cambio tan grande Mirad ahora Su modestia Su discreción Su solicitud para con todos Tanto ricos como pobres La modestia está pintada en su rostro Su sola presencia Dirige los pensamientos Hacia Dios ¿Por qué? Me diréis Hay tantos bienes Ahora en ella ¿Por qué? Hijos míos Porque su dolor fue sincero Y recibió de verdad El perdón de sus pecados Otra vez será un joven Que va a acusarse De haber concurrido a tabernas Y casas de juego Después de haber prometido al Señor Abandonar todo lo que pueda desagradarle Huye ahora de las tabernas Y del juego Cuanto antes los amaba Antes de su confesión Su corazón no se ocupaba más Que en cosas terrestres y malas Ahora sus pensamientos Los guarda solo para Dios Y para el desprecio De las cosas de este mundo Todo su gozo Está en conversar con Dios Y en considerar los medios Para salvar su alma Estas son las señales De una verdadera y sincera contrición Si después de vuestras confesiones Os sentís así Podréis esperar Que vuestras confesiones Han sido buenas Y que vuestros pecados Han sido perdonados Pero si practicáis Todo lo contrario De lo que acabo de deciros Si algunos días Después de vuestras confesiones Se ve a esa joven Que había prometido a Dios Abandonar el mundo Y sus placeres Para no pensar más Que en agradarle Si yo la veo Digo como antes En sus reuniones mundanas Si veo a esa madre Tan colérica Y negligente Para con sus hijos Y domésticos Tan quisquillosa Con sus vecinos Como antes Como antes de la confesión Si hallo nuevamente A ese joven En sus juegos Y tabernas Horror Oh abominación Monstruos de ingratitud En qué estado Se halla esa pobre alma Horror Y sacrilegio Serán los tormentos Del infierno Bastante rigurosos Para castigar Tamaño atentado Decimos que La segunda señal De una contrición Verdadera Es la fuga De las ocasiones Próximas de pecado Las hay de dos suertes Unas llevan Por sí mismas Como por ejemplo Libros malos Comedias Bailes Pinturas Esculturas Canciones impuras O la familiaridad Con personas De distinto sexo Otras Solo constituyen Ocasión de pecar A causa De las malas Disposiciones En que se halla El sujeto Así Los taberneros Los comerciantes Que defraudan O que venden En día de domingo Una persona Una persona Que no cumple Los deberes Del cargo Que ocupa Ya sea por Respeto humano Ya por Ignorancia Que debe hacer Pues el que se Haya en esta Situación Vedlo aquí Por costoso Que sea Debe abandonar Aquello Que constituye Ocasión Próxima Sin lo cual No hay directamente Que pensar En la posibilidad De salvarse Nos dice Jesucristo Que si nuestro ojo O nuestra mano Nos escandalizan Debemos arrancarlos Y arrojarlos Lejos de nosotros Pues nos dice Él Vale más entrar En el cielo Con un ojo O un brazo Menos Que ser arrojados Al infierno Teniendo íntegro Nuestro cuerpo Es decir Por sensible Que nos sea Por más que represente Una pérdida considerable En manera alguna Hemos de dejar De apartar Las ocasiones Y si no lo hacemos No pensemos En el perdón Decimos Que la tercera señal De un buen propósito Es poner Todas las energías En destruir Los malos hábitos Llámase hábito A la facilidad Que uno tiene En caer En los pecados Antes cometidos Es preciso En primer lugar Vigilar Cuidadosamente Acerca de sí mismo Y ejecutar Con frecuencia Acciones contrarias Por ejemplo No hace más No hace más que despreciar A Dios No hace más que despreciar a Dios Durante toda su vida Y que merecemos Que se hable de nosotros Mucho peor De lo que se habla Actualmente Nos domina la cólera Entonces Precisa practicar La mansedumbre Ya en las palabras Ya en la manera De portarnos Con nuestro prójimo Estamos inclinados A la sensualidad Deberemos Mortificarnos Ya en la bebida Ya en la comida En las palabras En las miradas E imponernos Alguna penitencia Ante cada recaída Hijos Si no tomáis Estas precauciones Al recaer En vuestros pecados Podéis Muy rectamente Concluir Que todas Vuestras confesiones Nada Valen Que no fueron Más que sacrilegios Un crimen Tan horrible Que os sería Imposible Vivir Si conocieseis Su negrura Su horribilidad Su atrocidad Ved Cuál es la conducta Que hemos de observar Hemos de imitar Al hijo pródigo El cual Movido Por el estado Miserable En que sus desórdenes Le habían sumido Sometióse dócilmente A cuanto Su padre Le exigía Para tener La dicha De reconciliarse Con él Ante todo Abandonó Al momento El país Donde tan mal Había vivido Así como También a las personas Que para él Fueron ocasión De pecar No se dignó Ni tan solo Mirarlas Al partir Convencido De que en tanto No las hubiese dejado No tendría La dicha De reconciliarse Con su padre De manera Que después De su vuelta Para manifestar A su padre La sinceridad De su retorno No deseó Otra cosa Que complacerle Haciendo Haciendo todo Lo contrario De lo que Hasta entonces Hiciera Ved Cuál es el modelo Sobre el cual Debemos calcar Nuestra contrición El conocimiento Cabal De nuestros pecados El dolor Que de los mismos Hemos de sentir Han de ponernos En disposición De sacrificarlo Todo Para no recaer En ellos Cuán raras Son tales Contriciones ¿Dónde hallaremos Quien esté dispuesto A perder Hasta la vida Antes que Volver a caer En los pecados De que se confesó? En ninguna parte Acierto yo A verlo ¿Cuántos Por el contrario Nos dice San Juan Crisóstomo No hacen más Que confesiones De teatro Que cesan Solamente De pecar Por unos momentos Sin dejar Jamás Enteramente El pecado Los cuales Nos dice Son semejantes A los comediantes Cuando representan Combates Sangrientos Y empeñados Que parecen Darse de verdad Unos a otros Golpes mortales Allí se ve A tal o cual Derribado en tierra Extendido Cuán largo es Vertiendo su sangre Diríamos Verdaderamente Que ha perdido La vida Mas aguardad A que baje El telón Y le veréis Levantarse lleno De fuerza Y de salud Tal como estaba Antes De la representación De la obra teatral Ved aquí Nos dice El estado De la mayor Parte De los que Comparecen Ante el tribunal De la penitencia Al oírles De la muerte La misma La misma De la muerte La misma Glotonería La misma Negligencia En sus deberes Religiosos Cuántas malas Confesiones Hijos míos Nos dice San Bernardo ¿Queréis tener Santa María Y clavó Tal como estaba Su vida? Su vida fue una vida De lágrimas Y de sollozos Después Se dirigió A los ángeles Y a los santos Invitándolos A llorar Con él Por los tormentos Que los pecados Habían causado A un Dios Tan bueno Leemos En la historia De santo Domingo Que habiendo Un religioso Pedido a Dios La gracia De llorar Sus pecados Se le apareció Jesucristo Con sus cinco Llagas Abiertas De las cuales Manaba sangre En abundancia Después De haberle Abrazado Jesús Le invitó A acercar Sus labios A la abertura De sus llagas Sintió Él tan Vivamente Aquella dicha Que sus ojos Se deshicieron En lágrimas Hasta tal punto Que no acertaba A comprender Cómo podía Derramar tantas Hijos míos Cuán dichosos Estos grandes Penitentes Al derramar Tantas lágrimas Llorando Sus pecados Movidos Por el temor De tener que Llorarlos Más fatalmente En la otra vida Cuánta diferencia Entre ellos Y los cristianos De nuestros días Culpables De tantos Pecados Y sin embargo Tan reacios Al remordimiento Y a las lágrimas Que va a hacer De nosotros A donde iremos A parar Cuantos cristianos Perdidos Ya que Hace a Dios detenernos. Tenemos necesidad absoluta de luchar, de sufrir, de gemir en este mundo si queremos tener el honor de ir a cantar a Dios sus alabanzas por toda la eternidad. Y esta es la gracia que os deseo. Gracias por ver el video.